Hola a todos, Bria aquí nuevamente, trayéndoles un nuevo video y esta vez vamos a estar hablando nada más y nada menos que el nuevo, o la nueva superestrella a prueba, Riddle, con sus trajes en estos momentos, uno bastante esperado, esperamos que haya Scoply la haya hecho con este tipo, lo vamos a poder tener a prueba, así que como siempre, está pendiente a mis videos para ver cómo utilizarlo y eso, vamos a ver que nos tienen aquí, primera vez leyendo el blog, estamos en estreno, vamos a ver rapidito, dice prueba de superestrella Riddle con trajes a estrenar, dice bro, bro, tenga cuidado con las chanclas voladoras, el RK Bro clasificado finalmente está completo en campeones de la WWE, Riddle RKOS, RK Bro debuta en estilo Bro-tastic y puedes probarlo gratis en su trial tour incluyendo sus dos poderosos nuevos trajes, como ya puedes ver en estos momentos a la superestrella, encuentra esta nueva superestrella de prueba de bronce de 5 estrellas completamente maximizada directamente en tu lista al comienzo, prueba con el de 350 partidos garantizados antes de su concurso debut en el exclusivo Super trial tour con junto con sus dos trajes de prueba y recompensas adicionales, estos trajes fuertes pueden marcar la diferencia, véalo usted mismo y persígalo en su concurso de debut, como siempre la guía de avance de superestrella de 5 estrellas se puede encontrar en www.champions.com, contenido creado por la comunidad para la comunidad, en estos momentos tours por tiempo limitado en Liga 7 o más, importante, prueba exclusivamente, prueba exclusivamente, prueba exclusivamente de superestrella en diciembre 8 en tiempo pacífico y el Riddle RK Bro Feud en el fin de semana, Feud sería entonces el 11 y 12 en estos momentos, el faction feud debería venir con un cofre feud actualizado a la tabla de clasificación, así que anímate por eso, nuevamente no te olvides de cobrar tu Ria Ripley gratis en el portal, como siempre www.champions.com y ahora nuevamente la gira de prueba de Real RK Bro, nuevamente Liga 7 o más, úselo en su tours exclusivo, prueba diferentes conjuntos de movimiento y experimente todo su potencial con sus trajes de trial o prueba en el tour por exclusivo por tiempo limitado, ahí tienes estos, los dos trajes en estos momentos, fantástico, se ve increíble, equipación de el azul y el amarillo de Riddle con más fragmentos y eso, su concurso oficial de Red Bull se lanzará este viernes 10 de diciembre al mediodía a tiempo pacífico, por lo tanto eliminaremos su versión prueba y sus trajes a prueba de su cuenta en diciembre 10 a las 2 de la mañana a tiempo pacífico, su remoción viene con un mantenimiento de 30 minutos aproximadamente, durante este tiempo no podrás acceder ni jugar al juego, no te pierdas esta prueba exclusiva de Superestrella y prepárate para el nuevo Riddle RK Bro y su concurso de debut, increíble, no lo puedo creer, bastante impresionante en estos momentos, así que estamos esperando con ansias al nuevo Riddle Riller en estos momentos y como siempre si te gustan estos tipos de videos dale me gusta, si tienes alguna pregunta o sugerencia deja la descripción de comentarios, pásale por los discord personal o el oficial no oficial de WWE Champions y los veo luego a todos, adiós.